Seguimos con estos ejercicios de ecuaciones y acá aparece una archiconocida ecuación que es una ecuación de segundo grado Vamos a ver cómo resolverla de dos formas La más directa y clásica con la fórmula resolvente Vamos a decir que la solución es Z1,2 o le voy a poner así, Z0 y 1 para distinguirlas son la escribo por las dudas, menos B, más menos la raíz cuadrada de B cuadrado menos 4 por A por C, todo sobre 2 por A No tendría por qué no funcionar esta fórmula, esto debe funcionar Vamos a ver qué nos da y después vamos a hacerla usando otros conceptos Bueno, a ver, menos B es menos menos 2 más menos la raíz de menos 2 al cuadrado menos 4 por 1 por 5 sobre 2 por 1 Me queda 2 más la raíz de 4 menos 20 sobre 2 O sea que las dos raíces que van a ser complejas son 2 acá es la raíz de menos 16 La raíz de menos 16 sabemos que es 4I Esto lo sabemos del secundario Se supone que ahora esto lo tendríamos que hacer de otra manera Vamos a ver cómo Ahora, con la fórmula de De Moab Será un poquito más largo pero nos ayuda a entenderlo O sea que hay un Z0 que es 2 más 4I sobre 2 O sea, 1 más 2I Y Z1 es 1 menos 4I sobre 2, 1 menos 2, perdón, 2 menos 4I Son complejos conjugados estos En este caso dieron complejos conjugados Cuando vean polinomios van a tener que ver por qué acá se dio como solución dos complejos conjugados y en el ejercicio anterior no fue así Dio otra cosa Bueno, ya está resuelto Si yo elevo eso al cuadrado me quedo tranquilo Vamos a hacerlo un poco con los conceptos que Deberíamos conocer y manejar Voy a resolver eso completando cuadrados Menos 2Z que lo veo como 2 por Z por 1 Agrego 1 al cuadrado menos 1 al cuadrado Más 5 igual a 0 ¿Qué hice acá? Completar un trinomio al cuadrado perfecto Esto es Z menos 1 O sea, hice un trinomio al cuadrado perfecto Agregando esto y esto Y me quedo así Ahora despejo Sumo o resto 4 en ambos miembros Z menos 1 al cuadrado igual a Menos 4 Saco la raíz En ambos Lados de la ecuación Y ahí aparece el problema Una aclaración Esta fórmula sale de completar cuadrados En un caso genérico O sea que en definitiva Hacer aquello o hacer esto Tiene que dar lo mismo Acá elimino estos dos Y me queda Z menos 1 Es igual a La raíz de menos 4 O sea que Z será La raíz de menos 4 más 1 Y acá es donde van a aparecer O donde voy a tener que resolver Usando la fórmula de Demoire Bueno, vamos a ver cómo sería Vamos a usar otro nombre No Z Vamos a decir que W es igual a la raíz de menos 4 Esto lo vamos a llamar Y No, Y no Vamos a ponerle otro nombre P Y mi complejo P Es Módulo 4 Por el coseno Menos 4 O sea que estoy acá Esto es menos 4 ¿Cuánto vale su argumento? Y pi Directamente 180 grados más i Por el seno de pi Fíjense que no puse acá menos 4 Ese menos va a salir de acá Coseno de pi es menos 4 Muy bien Raíces De menos 4 Voy a tener raíces cuadradas 2 La fórmula de Demoire decía que había K raíces W sub K Con K igual a 0 1, 2 Hasta N menos 1 Acá es bien corto Llegó de 0 a 1 Y esto va a ser La raíz de el módulo de P Más el coseno de El argumento que es este Pi Más 2K por pi Sobre N Más i seno Tita Pi Sobre N Esta hay que repasarla hasta que Uno se la aprende de memoria Y no le quedan dudas Bueno, ahora lo voy a hacer para Estos valores Módulo de P Igual a 4 Tita igual a pi Y raíz 2 O sea que W0 será La raíz cuadrada De 4 por el coseno de pi Más 2 por 0 por pi Sobre 2 Más i seno De pi más 0 Sobre 2 Si, esto me da 0 Así que 2 por Pi sobre 2 Me queda Coseno de pi sobre 2 Más i I seno de pi sobre 2 Me pide la forma binómica 2 por El coseno de pi sobre 2 es 0 Más i por Y el seno de pi sobre 2 es 1 O sea que me queda 2i Y W1 Haciendo algo análogo a esto Me queda raíz de 4 Por el coseno de pi más 2 por 1 por pi Sobre 2 O sea que cambié k que era 0 por 1 Y acá seno de pi más 2 pi Sobre 2 Pasándolo en limpio 2 por el coseno de 3 pi sobre 2 3 medios de pi 2 por Coseno de 3 medios de 2 Esto es 0 Y esto es menos 1 O sea 2 por 0 Menos Menos 2i Ojo que estas no son las soluciones ¿Si? Esa era parte de esta solución O sea que hay una primera solución Z0 que es 2i Más 1 Y la otra es Z1 Menos 2i Más Ahí tengo Estas mismas dos soluciones Si yo reemplazo en aquella ecuación Cualquiera de estas dos soluciones Me va a dar 0 ¿Si? Se va a cumplir la ecuación Bueno Obviamente esto es más largo Pero esto es una práctica Para que se grabe ¿Si? Esta fórmula Y cómo se usa Hasta el próximo ejercicio ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!